¿Cómo hacer mi centro accesible cognitivamente? 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 Uno de ellos es el proyecto Vida, que tenéis ahí arriba. Vida es voluntad, inclusión, derechos y autodeterminación, un acrónimo, en un proyecto que subvencionó el Ministerio de Educación de los Proyectos de Innovación, donde hemos desarrollado orientaciones didácticas para alumnado de 12 años en adelante, para aumentar sus competencias de autodeterminación, capacidad de toma de decisiones, negociación, resolución de conflictos, elección, reconocimiento de puntos fuertes y débiles, etc. Y de los derechos. Está hecho también como orientaciones didácticas para un profe o una profe que quiera utilizarlos como tal. Nos parece, en línea con lo que dice Michael Wehmeyer de lo que es la inclusión de tercera generación, que la autodeterminación debe estar en el núcleo esencial de la inclusión de tercera generación para todo el alumnado. Debemos hacer a cada alumno poderoso en sus competencias de autodeterminación para asegurar que van avanzando y son poderosos para desplegar sus proyectos singulares de vida, más allá del ámbito del tiempo de la educación. Otro material también que hemos desarrollado, pero que en este momento todavía no está, es ese que está en azul, que es con los derechos sí se juega, decimos, con los derechos sí se juega. También de la mano de una subvención que hemos recibido el año pasado y este del Ministerio de Educación, en relación con crear una plataforma que ya está creada, donde vaya teniendo procesos de gamificación con viñetas sin texto y con orientaciones didácticas que ayudan a los niños y niñas, también a los niños y niñas con discapacidad intelectual a partir de una cierta edad, a reconocer los derechos y a poder velar por los derechos y a ejercer los derechos. Y con un sistema de juegos, de viñetas en las que se van dando pasos, etcétera. Bueno, este proyecto está siendo también en parte reconocido como interesante y ha quedado finalista en unos premios de la Fundación Vodafone. Y bueno, estamos ilusionados con ello, aunque evidentemente los procesos de gamificación son muy complejos y probablemente podamos tener oportunidad de hacer algo a nivel europeo dentro de poco para avanzar en ello. Bien, y ya para ir terminando, hay una parte ahí en medio que José ha hecho referencia al desarrollo que hicieron Marta Sandoval y su equipo sobre formación en educación inclusiva. Nosotros nos encargamos de hacer una formación para docentes de la escuela ordinaria que tengan alumnado con trastorno del espectro de autismo. Es un material gratuito online, realizado también en colaboración con el INTEF, que cada uno se puede descargar, valorar, utilizarlo para la formación de sus equipos y para ver y reconocer cuáles pueden ser buenas prácticas y orientaciones concretas en el apoyo educativo alumnado con trastorno del espectro de autismo. Termino con ello muy rápido. En la parte de materiales y de recursos también nos preocupamos de materiales que están orientados más a la vida adulta, pero que pueden ser interesantes también conocer. Hay un cuaderno de buena práctica sobre cómo hacer procesos de planificación central en la persona, cómo hacer planes orientados a personas concretas en relación con sus sueños, en su vida, sus anhelos, sus deseos, sus puntos fuertes, sus talentos, sus fortalezas. Y tenemos también cuadernos para el desarrollo y el reconocimiento de los derechos, de la autodeterminación. Y hay un material específico que puede ser útil en educación también, un currículo de orientaciones y de lecciones concretas que dice cómo desarrollarlas, para que las familias del alumnado entiendan la necesidad de fomentar la autodeterminación de sus hijos y de sus hijas. A cualquiera de nosotros nos cuesta dejar volar a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando los míos eran adolescentes. En ocasiones a las personas, a las familias que tienen hijos con discapacidad intelectual les cuesta mucho más volar. Y hay procesos de sobreprotección. Y a partir de aquí se les enseña que la autodeterminación es vital para el desarrollo personal, que es un derecho que tienen sus hijos y que van a facilitar y van a empoderar, van a ser más fuertes, van a fortalecer sus competencias para la vida si aumentan esas competencias. Bueno, acabo con ello para dejaros paso para ello. Un conjunto de recursos que, insisto, creemos que pueden ser relevantes para el ámbito educativo y que, en este caso, me he permitido que haya una ventanita para poderlos compartir con personas que quizá en otro momento no tenemos la oportunidad de hacerlo. Con personas del ámbito de la educación en general donde quizá no llegamos. Gracias por ver el video.